Mi canto vuelas al tiempo de la esperanza, en las ocasiones de mi Dios supo y recorre los caminos de mi azul patria, en el sudo cordaje del maracán en su idioma fraternal como la alborada, que para todos repare a la cruz como una mano la abri en el sudo y con reclama, para sembrar y coser el selva de Dios con desistir comprensión, mi canto llegó a mandar tu alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal una libertad tu alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad